Shalom Rastafari, bienvenidos a todos a hablar de Raza Lanzotzer Ferry, reportando para la Sociedad Televón de la Trigo Juda. La fecha para hoy es martes junio 7, 2016, son las 5.49 minutos pm. Queremos tomar un segundo para... Bueno, tenemos que asegurarnos que grabemos esto en audio también, porque pues al parecer tenemos hermanos quienes les es de gran beneficio los audios. Y pues hemos grabado unas presentaciones las cuales tienen información muy importante y no tenemos audio para distribuir. Así es que hacer lo mejor para no cometer los mismos errores, más de lo que es necesario. Y habiendo dicho eso, el segundo que gustábamos tomar era para dar gracias con la más alta sinceridad y honestamente a todas las comunidades rastafari latinoamericanas, Toda persona a quienes nos acompañe, sea rastafari o no, pero en particular, en especial, a todo el rastafari de habla hispana, Quien se comunica en español, quien se haya encontrado, encarnado en lugar que pues se comunica en el español, Donde quiera que se encuentren, no necesariamente tiene que ser en las Américas, puede ser en cualquier lado del mundo, Donde sea que se encuentren con la más alta sinceridad, sin ustedes no estuviéramos aquí nosotros y por ustedes, Entonces, o sea, lo que nosotros vivimos es una experiencia religiosa, lo vamos a poner de esa forma, Si recuerdan a Enrique Iglesias, creo que algo, bueno, que casualidad, que curioso, Enrique Iglesias, la experiencia religiosa, No, pero fuera de broma, es a ustedes a quienes les entrega esta palabra, la mitad de las cosas de las que hablo, no, no, Tengo una idea, pero muchas veces no se, bueno, aunque se manifiesten mientras grabamos o mientras meditamos, De todos modos, son cosas que, que, si no por ustedes, no, no hubiera razón porque yo recibirlas y pues es un privilegio servir, No sé cómo expresarlo, o sea, debemos gracias al Todopoderoso con, gracias las cuales la boca del hombre no puede expresar, Esperemos, esperemos, el reconocer esto, ser un sacrificio, una ofrenda aceptable a nuestro Creador que nos ha enviado, Principalmente a ustedes, así es de que, damos gracias por, que se nos haya prestado la oportunidad de servir a ustedes, Pero, expreso esto, principalmente, para que, el que escucha, quien está recibiendo este mensaje, sepa que, que ustedes importan, Que llegó a nuestro Dios, no se olvida de los pobres, no se olvida de los suyos, Incluso envía, algunos para, para reunirnos, a él, a llegarnos a él, Agradecidos estamos nosotros con ustedes, así como con él, pero, igual queremos que ustedes sepan, que somos uno, Y que Jehová no olvida de los suyos, y hay que tomar eso en serio, por cual razón voy a hacer algo que nunca he hecho, Voy a pedir, que sean justos, yo no merezco esto, ustedes no merecen esto, Salgan, y, y, comuníquenlo, Hagan lo necesario, lo posible, para distribuir los videos, Si ocupan audios, lo que nosotros podamos entregar, a través del internet, y cosas así, Envíennos un mensaje, en correo electrónico, A slayerlop45.com, es decir, S-L-A-Y-R-L-O-P-4-5-L-A-O-L.com Les, eh, Contáctenlo, Hagan contacto con nosotros, a través de, Ese es el correo que, que utilizamos, Facebook, como sea, Nosotros haremos lo poquito que podamos, Lo que sea nuestra capacidad, para, Para aportar, ya, Lo que podamos, pero, pues, Creo que es justo, Pedir que se haga el esfuerzo, para, Para que no seamos, Como dicen codos, o no seamos, O sea, no más para mí, para mí, para mí, No piénsemos de, de la gente que está en necesidad, De esperanza, en sus vidas, En especial al Rastafari, Si es, si somos nosotros, eh, de amor, De vibras positivas, entonces, no hay razón, Por qué no, hacer lo posible, para, Esparcer, así como nosotros estamos, El mensaje, El cual no mereces tú, y no merezco yo, Por cuál razón, Debía de ser suficiente, eh, Motivación para, Para querer comunicarlo con todos, Que todos puedan, Ser parte de esto, Al menos aquellos a quienes les interese, Entonces, pues, No lo habíamos dicho directamente, Para mantener una barrera, De que, pues, esto no es, No es algo personal, No busco mi, Mi gloria, no busco ser popular, No, de hecho, soy muy penoso, Es decir, Me causa mucha dificultad, Siquiera tener, El valor para, Para hablar frente a, Una pantalla, Entonces, Por cuál razón, Había guardado, De, De no expresar, Que si hay una necesidad, Necesidad, Disculpen, Necesidad, De que todos hagamos de nuestra parte, Siquiera, En el, En el, Eh, Subir los atajos, Eh, Distribuir los videos, Los audios, Al menos conectar, En el Facebook, En donde sea, Es ser como, Hacer Twitter, Es ser pajaritos, Y expresar, El ser técnicos, De la palabra, Es decir, De ser, La más alta, Forma de tecnología, A través de la cual, Se expresa, La voluntad de él, Quien ha creado todas las cosas, Recuerden a Salomón y Shiva, Ellos fueron los primeros, Al menos, En, En, Escrito en documento, Quienes, Quienes, Abrieron sus cuentas con Twitter, Es decir, El pajarito, Iba de lado en lado, Eh, Transmitiendo mensajes, Salomón, Le enviaba un mensaje a, A Maqueda, Maqueda, Regresadas a Salomón, Y así se la llevaban comunicando, Las cosas han cambiado, Pero no han cambiado, Ahora, Los pajaritos, Pues, Eh, No sacrifican su, Su bienestar, Por, Por transmitir nuestros mensajes, Ahora el Twitter viene, En forma distinta, Eh, La comunicación, El hablar, Eh, Se ha, Incrementado en forma tecnológica, Utilizarlo, En especial, Para hacer lo que es correcto, Y no nomás para desperdiciar tiempo, Y, Y arruinar vidas, Especialmente, No arruinar vidas, Pero lo repetimos de nuevo, No habíamos dicho, No habíamos dicho esto, Porque, Pues, No queríamos, Eh, Mezclar, No, No queríamos dar ningún tipo de impresión, Que, Que, Pues, Lo que buscamos es, Popularidad, Eh, Sería justo decir que hasta este punto, Debería ser claro que no es lo que buscamos, Pero, Es tiempo de que, De que, Vean aquí, En latinoamérica, Las comunidades rastafari, Tienen algo especial, Algo que no existe, Eh, En otros lugares, Entre, Aquellos en, En norteamérica, Pues, Es, Es diferente, No se puede decir que, Pues, Que no hay algo especial, Claro, Claro que si lo hay, Pero hay, Pero, Cada quien tiene sus fuertes, Y si, Así como, Ya están, Y estamos organizados, No hay razón, Porque, No elevar, La conciencia, Del rastafari, De una manera, O sea, De la cual no hay precedente, O sea, No hay ejemplo, Y una manera, Que supera, Las expectaciones, Del, Tipo común y corriente, Es decir, Yo, Yo, Yo tengo fe, Y, Confío, Y vivo en la esperanza, Que yo veo algo, En las comunidades, Rastafari latinoamericanas, Lo cual no veo, En, En otros lados del mundo, Una, El, El, La unión, La unidad, Y el querer, Ser, De esa vida, A la que hemos sido llamados, De vivir, Sé que son, Muy buenos, Para utilizar el internet, Y comunicarse a través de él, Ahora pedimos, Por favor, Que, Que se utilice, Para, 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 Distribuir este mensaje, En particular, Porque sabemos, Que no todos tienen acceso a internet, Sabemos que no todos tienen, Teléfonos, Yo no tengo teléfono con internet, No tengo ni teléfono, Ni número, Activado, Si yo, Estando aquí, En, 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 En Norteamérica, En donde, Hay mucho dinero, Muchos dicen, No tengo estas cosas, O sea, Es, Es muy, Es muy probable, Que muchos en Latinoamérica, No tengan, Tampoco, Acceso a internet, Computadoras, Con facilidad, Al menos, Así es de que, Se tiene que hacer todavía, Un esfuerzo más grande, Para, Averiguar, En, 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 Como se dice, Ingenuamente, Encontrar, Encontrar la forma, De llegar a aquellos, Quienes están, Pues, Aislados, Quienes están, Retirados del pueblo, Quienes, Desean, Y necesitan, Esto, A su salvación, Y salvación, A salud eterna, Más, No hay, No hay forma, No hay modo, Es, Es, Es necesario, Pensar en estas cosas, Para, Para distribuir el amor, Que se nos entrega a nosotros, De, De forma, Que hemos recibido, Libremente, Este es mi teléfono, Es mi teléfono, Eh, Me lo regaló, Eh, Razia, Dinos, Teferri, Ya, Ya hace tiempo, Eh, Es un modelo viejo, Si, Si tiene para, Para, Pues, Si hay, Señal de internet, Si la recibe, Eh, Sin embargo, Pues, Es limitado, Es, Como dijimos, Modelo viejo, Yo no tengo, Comunicación, Eh, Telefónica, Sabemos que, Que muchos, Muchos no, No la tienen, En, En las américas, Y en el carabí, Por cual razón, Debemos de, De empezar a contemplar, Las maneras, Y, Y, Y resolver estos problemas, Para que el mensaje, Llegue a todos, Habiendo, Disculpen, Habiendo dicho eso, Pues, Vamos a continuar con, Con el estudio este, En relación a, Amar, Emor, Blech, Negracho, Eh, Habíamos, Finalizado la, Eh, La cuarta parte, Creo que fue, Con, El versículo, Número, 10, Vamos a continuar, Versículo, Número 11, Dice, Ni entrará, Donde haya, Alguna persona muerta, El espíritu no va a evitar, Eh, Un ser contaminado, Ahora, La contaminación, Es, Diferente, Cada quien a su porción, A su medida, Uno, Uno no está, Para, Para juzgar, Que necesariamente, Significa eso, Pero, Pero si es así, Yo recomendaría, Hacer cambios, Arrepentimientos, El arrepentimiento, No es decir, Que, Ah, Me siento mal, Me siento mal, Por lo que hice, No, El arrepentimiento, Es decir, Ya no voy a hacer esto, Y no hacerlo, Si, Por cualquier razón, Lo llegas a hacer, Unas o dos veces, Eh, O sea, Tampoco uno se va a quebrar la cabeza, O, O hacer, Rasguños, En la piel, O cortarse la piel, Hacérsela de pesado, Eh, O sea, Cosas pasan, Pero, Pero, Si en un año, Hiciste lo que, Lo que dijiste, No ibas a hacer, Una o dos veces, O sea, Eso ya es, Es, Es arrepentimiento, Real, O sea, Contrario al año, Previamente, Supongamos que, Lo hacías todos los días, Es gran diferencia, Ya toma en consideración, Todo eso, Y, Y esto es vida, Esto es posteridad, O sea, Cambio, Progreso, Mejoramiento, En estos cuerpos, En estas vidas, Entra Jehová, Nuestro Dios, El alma, Es la vida, La vida es el, El alma, Una de las formas, Que se puede expresar el alma, En forma de vida, Es el deseo, Desean, Deseen, Ustedes como nosotros, Las cosas que son buenas, Cambios pequeños, Físicos, Ejercicio, Incluso, Eh, Cambio de alimento, Dejar de decir, Groserías, Cosas pequeñas, Que llevan, A grandes cambios, Estamos en un tiempo de gracia, Y misericordia, Crean lo que, Que, El creador está listo para salvar, Y si uno hace tan solo, Un poco de su parte, O pone un poco, Pone un poco de su parte, Eh, Confiamos que el espíritu, Eh, Va a tomar la, Va a aprovechar la oportunidad, Y justificar, El entrar, A una persona muerta, Y vivificar, Ni por su padre, O por su madre, Se contaminará, Ni saldrá del santuario, Ni contaminará, El santuario de su Dios, Santuario, Entras al lugar, Al santuario, Y no saldrás, No vas a cambiar, Por dentro ni por fuera, Vas a ser uno siempre, Igual por dentro que por fuera, Y por fuera que por dentro, Lo mejor que se pueda, Ser uno, Ser sincero, Ser honesto, Ser puro, No ser doble cara, No ser hipócrita, Y si somos doble cara, La cara debe de reflejar, Una imagen, Una semejanza, Una verdad, Y dijo a nuestro Dios, Uno es, Y uno somos, Todos somos de él, El santuario, Esto es en preparación, Para lo que entonces, Va a ser la reconciliación, Para que la manifestación, De la primera oferta, De la trinidad, Sea posible, La limpieza del santuario, Y para que, Este continuamente, Día y noche, Eternamente, Sin límite de tiempo, Es decir, Linaje eterno, Sin contaminación de muerte, Línea no quebrada, Sino línea, Directa, Conectada, Para siempre, Esto permite, Que entonces, Estando, El pontífice, En el, En el lugar, Más santísimo, Más sagrado, Detrás del velo, Entonces, Es, Es la puerta abierta, Es la oportunidad, Es el, ¿Cómo se dice? Es el, El intermedio, O es la forma, Que llegamos, A, A Jehová, Nuestro Dios, Pero, Tenía que estar, Yeshua, Mashiach, Ahí siempre, No, No podía salir, O sea, Antes, El pontífice, Esto lo encontramos, En el Levítico, 16, Capítulo 16, El pontífice, Se le permitía, Entrar al lugar, Más santísimo, Y eso, Tan solo, Una vez al año, Y debía, Ofrecer, Ofrecer, Ofrenda, Por sus pecados, Y por los pecados, Del pueblo, Y limpiar, El santuario, El lugar santísimo, Rociarlo, Con la sangre, Y pues, Se hacía, Toda la fiesta, De la, De la reconciliación, Es decir, De la restauración, Del ser uno, Del llegar a ser uno, Entonces, Pero, Pero, Salían, Pues, Para que uno sea siempre, Uno, Con Yehudá nuestro Dios, Debe de estar, Él, La ofrenda siempre, Entonces, ¿Cómo se resolvió esto? Yeshua HaMashiach, Se entregó, Él mismo, Como sacrificio vivo, Para estar siempre, En el lugar santísimo, Que siempre haya contacto, Y no, No, Seamos, Alejados, De Él, Más siempre estemos, Allegados a Él, En Él, A través de Él, En quien somos uno, Ni saldrá del santuario, Ni contaminará el santuario, De su Dios, Porque la corona, El Netzer, El, El Netzer, Eh, Rodea, Dice, La corona del aceite, De la unción, De su Dios, Está sobre Él, La corona, El Netzer, Tipo como un nazareno, Del aceite, De, El espíritu, De la porción, Esparcido, O derramado, De Dios, De Dios, De Dios, Está sobre Él, Y porque, No sale del santuario, Entonces, El Rey de Reyes, Puede ser coronado, Y dar gloria, A Él, Quien ha hecho posible, El ser coronado, Con el Espíritu Santo, El Espíritu Santo, O sea, Él, Quien está en el lugar, Más santísimo, Tiene la porción, Derramada sobre Él, El Espíritu Santo, Sin límite, Lo cual es, Es, Sobre su cabeza, La corona, El esplandecer, El esplandor, La majestad, Pero, No es glorificada, Hasta que, El Rey de Reyes, Lo afirma, Sobre quien va la corona, La corona, La corona, En, En, En el aspecto físico, Tomando en su poder, Otra vez, Como en el principio, Reino sobre el hombre, Que corresponde a Él, Que es uno con Él, Para que la voluntad del cielo, Sea hecha en la tierra, Y en la tierra, Sea hecha la voluntad del cielo, Uno, Y que no haya separación, Que siempre esté el santuario, Conectado, Para que haya luz, Para que haya, Corriente, Eh, Bueno, Vamos a, Eh, Continuar, Dice, Yoy Jehová, Yoy Jehová, Bueno, Disculpen, Dice, Que la corona del aceite, De la opción, De su Dios, Está sobre Él, Yoy Jehová, Yo soy, Yo soy quien yo soy, Y tomará, El mujer, Con su virginidad, Creo que vamos a pausar aquí, Virginidad, Virginidad, La mujer, Cuando es virgen, Eh, Se reserva, No ha, No ha entrado, Varón, En ella, Cuando decide acostarse, Es, Entregar la sangre, El acostarse, El morir, Es decir, Derramar la sangre, Por una causa, Justa, El dar tu vida, Por lo que es justo, El entregarte, A la voluntad, De Él, Quien te penetra, Somos penetrados, El principio, Es la penetración, De la memoria, De Jehová, Del reconocer, Yahu, Yahu, Elohim, Y es, Una penetración, La cual no, Eh, No lastima, Más, Sana, Una mujer, Desea ser, Eh, De recibir, Penetración, La cual no, Contamina, Pero purifica, Para llenar, El vacío, Va a ser, Hecha completa, Pero no ser, Desgraciada, No ser, Tomada la fuerza, Y no ser, Abusada, No ser, Lastimada, No ser, Eh, Hecha cosa común, Al menos, Una mujer, Exotic, O una mujer, Eh, Modesta, Una mujer, De las cuales, Hoy en día, Hay pocas, Pero es el mismo concepto, Todos somos mujer, Y hombre, Igual uno debe de, De dar su vida, Es decir, Acostarse, Por la razón correcta, O entregar su vida, O sus deseos, Los deseos, Los deseos del alma, Para ser lleno, Con la memoria, De Jehová nuestro Dios, Que entre nosotros, Para el hombre, Es más difícil, Porque la naturaleza del hombre, No es recibir, Y se nos hace muy difícil, Recibir, En especial, Eh, Eso que duele, Pero es como dar luz, Cuando das luz, Nueve meses, De carga, De, De, O sea, Nueve meses, Eh, De, De dificultad, O sea, No es la experiencia más cómoda, Y para acabar, Un partir doloroso, Pero al ver, Lo que nace, Uno, De inmediatamente, Olvida, Los nueve meses, Y, Y el dolor, Que, Que se requirió, Que se, Que era requerido, Para, Para dar luz, Entonces, Como hombres, Debemos de ser humildes, Y, De ser penetrados, Recibirnos, Como una mujer virgen, Dispuestas, Dispuestos y dispuestas, De entregar nuestra vida, O nuestro deseo, A la voluntad, Que es suprema, Que es correcta, Que es la de Yehobá, Nuestro Dios, Yahu, Elohim, Vaciar, Al acostarnos, Al caos, Lo que nos llena, Es vanidad, Es el vacío, Y ser llenos, Con el Espíritu Santo, Al ser penetrados, Por él, Y ser, Resucitados, A vida, Pero, A vida, Real, Vida, Con más abundancia, Muy interesante, Pero, Una, Una virgen, O sea, Hay que pensar, Porque es lo que estamos, Muriendo, Debes de estar, Concentrándonos, En, En, Por qué, Deseamos, Vivir, Debes de estar, Eh, O sea, Preocupados, Con nuestros deseos, Mejor, A darnos cuenta, Que es, La razón, Por la cual, Es justo, Dejarlos ir, Una, Una mujer, Tiene una facilidad, De poder, De poder, No todas, Pero, Más, Grande cantidad, Que, Por supuesto, Que los hombres, Pueden, Entender, O encontrar, Luz, En, Hacer al lado, El deseo, Quizás, Querían una bolsa, Un bolsillo, Unas zapatillas, Un vestido nuevo, Pero, El deseo, Del alma, Vivir, Es, Es, Sacrificado, Para comprar, Pañaletas, O leche, O, Comida, Para el bebé, Para la mujer, No es tan difícil, Entonces, La mujer, Es, Por naturaleza, Más allegada, A lo espiritual, Y, Pues, Es más fácil, La mujer, Recibir, Salvación, Porque la mujer, Está más en contacto, En contacto, Con, Con el ser, De la creación, Creatividad, Eh, Eh, Como se dice, Eh, Percepciones, Extrasensoriales, Basadas, A su responsabilidad, Natural, De cuidar, Sobre pequeños, Ejemplo, Está, La mujer, La madre, Está lavando platos, En la cocina, Y de repente, Aquí, Recibe un, Un sentimiento, Y va corriendo, Hacia, Hacia la cama, Y el bebé, Está a punto de caer, Que, ¿A qué da esto? Eh, El hombre, Y la mujer, Así pueden llegar a ser, En su relación, A Jehová, Nuestro Dios, Pero, Porque hemos caído, Se han perdido, Esos aspectos, De, Se han dormido, Esas potencias, Esas fuerzas, Eh, Del hombre, En la primera fuerza, De la trinidad, Y pues, La mujer, Ha retenido, O ha detenido, Se le ha preservado, En ella, Algunas de estas, Energías, De estas, Capacidades, Habilidades, Eh, Por razón, Las cuales, Deben cuidar, De, De las criaturas, A las cuales dan luz, Entonces, Eh, Eh, Interesante, Todo, Esto, Solamente, Estamos, Eh, A este punto, Expresando, Eh, Conocimiento, Comunicándolo, Libremente, Algaos, Que libremente, Lo hemos recibido, Siendo, Siendo así, La siguiente porción, Que vamos a, A estudiar, En, En esta lectura, Sabat, Shabbat, Sábado, Zenbet, Eh, Rastafari, Número 31, Amar, Emor, Eh, Es, Empieza en el capítulo 25, Creo, Así es de que, Eh, Nos vamos a dirigir a Génesis, Para continuar con esta plática, Acerca de, De como sucedió, Lo, Lo de la mujer y el hombre, Y como llegó a ser, Y vamos a ver otra vez, Muy claramente, Que las cosas, En esta experiencia, Son partidas a la mitad, Y son, Y son inviertas, Invertadas, O sea, Son, Se parte a la mitad, Y luego son, O sea, Lo que es aquí, Va acá abajo, Y lo que es acá, Va acá, Entonces se voltean, Se dan una vuelta, Y se parten, A la mitad, Así como, La comida que es kosher, Que es limpia para comer, Eh, Si guardamos, Eh, El mandamiento de, De comer levíticamente, A vida eterna, Es decir, Comer lo que se nos da por instrucción, En el libro de Levítico, Comida sana para el rastraman, Comida aital, Eh, Así como, Lo, Lo es los animales limpios, Vemos el mismo patrón, O sea, El pie, Es partido, La pezuña a la mitad, Y, Eh, La comida, Se repite, Se voltea, Se voltea, Se voltea, O sea, Comen, Mastican, Va al estómago, Pasa a otro estómago, Algo, Algo por ese sentido, Va al proceso, Y luego lo, Lo repiten, Lo vomitan, Y lo mastican otra vez, Y lo regresan, Vamos a ver, Vamos a ver cómo sucedió todo esto desde el principio, Con el hombre y la mujer, Al menos intentar dar una breve, Y, Más o menos explicación, Tado que una de las preguntas que hemos recibido, Eh, Recientemente, Es en relación a esto, De que si, Si en verdad, Eva, Vino de la costilla, Del hombre, Habiendo dicho eso, Génesis, Libro de Génesis, Capítulo 1, Empezando con el versículo 27, Y creó Dios al hombre, Creó al hombre, Al ser, Uno, A su imagen, A su imagen, A imagen de Dios lo creó, A imagen, Y el reflejo, A imagen de Dios lo creó, Uno, Son uno, Pero es recíproco, Es, Es circular, Es completo, Es lleno, Hay razón, Y los bendijo Dios, De hecho, Me disculpo, Porque, Porque debería de haber empezado, Quizás en el versículo, Versículo, Versículo 25, No, 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 En el versículo 26, Y dijo Dios, Hagamos al hombre, A nuestra imagen, Conforme a nuestra semejanza, Imagen, Semejanza, Pluralidad, O sea, Hagamos, Es más de uno, Sin embargo, Uno es, Hagamos al hombre, A nuestra imagen, Conforme, Conformado, O formado, A nuestra semejanza, Y señoré, En los peces de la mar, Y en las aves de los cielos, Y en las bestias, Y en toda la tierra, Y en todo animal, Que anda arrastrando, Sobre la tierra, Y creó Dios al hombre, A su imagen, A imagen de Dios, Lo creó, Varón, Dice varón, Y hembra, Los creó, Eh, Vemos aquí, Imagen, Eh, Los creó a la imagen de Dios, Como dicen, Eh, Discúlpenme, Ah, Tengan paciencia, Y creó, Dios al hombre, A su imagen, Y a su imagen lo creó, Eh, Pero uno, Cielo y la tierra, Eh, Vamos a tomar un segundo, Para decir, Quizás no estemos, Completamente correctos, Solamente estamos expresando, Nuestra opinión, De como vemos, Eh, Los acontecimientos, Los sucedidos, Lo mejor que podamos, Así es de que tengan cuidado, Es mejor, Hacer sus propios estudios, Y, Y verificar que lo que estamos hablando, Es cierto, Dice entonces, Hembra, Digo varón, Y hembra, Los creó, Semejanza, Igual, Reflexión de uno mismo, Pero hay, Dualidad, Más, Es uno, Hombre, La memoria, Dice, Y los bendijo, Dios, Y dijoles, Dios, Fructificad, Y multiplicad, Y enxid, Bueno, Dice, Enxid, Y enxid, La tierra, Y sojuzgan, Y, Y, Sojuz, Disculpen, Sojuzgat, Sojuzgatla, Y señorat, En los peces, Bueno, Multiplicar, Algunos van a empezar a decir, Oh, Pues, Reproducirse, Crecer, 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 Adán, Si, Adán es una imagen, De Cristo, Y Cristo es salvación, Quizás, Adán, Es puesto, Como ejemplo, Para multiplicar, O salvar, Vida, Que había sido destruida, Siendo de que, Esto inicia, Una renovación, De lo que, Es un nuevo empiezo, Había destrucción, Antes de esto, Así es de que, A reproducir, De nuevo, Sobre la tierra, Pero a reproducir, Empezando, Estableciendo, Una fundación espiritual, Para que sea, La manifestación, Material, Para que sea, Eterna, Evidencia de esto, Es como dice aquí, Dice, Bueno, Vamos a, A leer, El versículo 31, Y vio Dios, Todo, Lo que había, Hecho, Y aquí, Que era bueno, En gran manera, Y fue la tarde, Y la mañana, El día sexto, Materialismo, Seis, 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 Es, Perfección, Material, Pero no hay, Elemento espiritual, Así es que, No es, O sea, Es, Es, No más, Haber caído, De la perfección, Del siete, Siete, Es, 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 Una perfección, Con origen espiritual, La cual, Es manifestada, En el plano físico, Tenemos, La estrella de David, Por ejemplo, Punto arriba, Punto arriba, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Algo, Algo material, El centro, El punto de origen, Debe ser espiritual, Para que sea eterno, Una obra, De perfección, Con acceso, Con conexión, Con línea directa, Al punto de origen, A la fuente de energía, Conectada a lo que lo rodea, Seis, 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 Es el hombre, Faltando de perfección, Es, Es, Los seis puntos, La estrella de David, Pero no, No hay conexión con el centro, No hay espiritualidad, Espiritualismo, Entonces, Eh, Y, Y recordamos a todos, Que estamos improvisando, Así es de que tengan paciencia, Con la presentación, Eh, Ni pensábamos hacer esto, Y bendijo Dios, El día séptimo, Y santificólo, Porque en él reposó, De toda su obra, Que había, Dios, Criado, Y hecho, En lo espiritual, No hay necesidad, De trabajar lo físico, Porque primero se, O sea, Hay descanso, En que todo es hecho, Pero, Pero, O sea, Pero el, El séptimo, Eh, Día, Es, Finalización, Es, Es como, Es el, Es la obra, Material, 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 Hecha espiritual, Es curioso, Porque, Pues si, Si, La fundación debe de ser, Como dice su majestad imperial, Debemos de construir sobre, Fundaciones espirituales, Es una inversión, ¿Por qué? Porque la caída, Entonces, El proceso se hace al revés, Por ejemplo, El tabernáculo, De la congregación, De los hijos de Israel, En el desierto, ¿Dónde está Jehová? En el centro, Así es de que, Él, Él, ¿De dónde ve? Ve de adentro hacia afuera, Y nosotros, ¿De dónde entramos? Entramos de afuera hacia adentro, Cuando, En el tiempo original, Nosotros hubiéramos estado, Viendo de adentro hacia afuera, Así como él, Porque habríamos de haber sido uno en él, Pero como hubo una separación, Entonces, Pues, Uno lo ve, Lo ve al exterior de uno mismo, Y nosotros parecemos estar, Fuera de él, Pero es una visión, Un reflejo, De como despejo, Una reflexión de sí mismo, Poder ver que, Si entramos al tabernáculo, Es entrar a nosotros mismos, Si sabemos que, Que estamos divididos, Y que es invierno, Que está invertido, O que es volteada, Al revés, El proceso, Entonces, Si estamos viendo, Que entramos a un tabernáculo, En donde él habita, Si es un espejo, Entonces, Estuviéramos entrando a uno mismo, En donde él ya está, Para continuar, Dice, Bueno, Capítulo 2, Nos vamos a dirigir, Nos vamos a dirigir, A los siete ríos, Tomó Jehová, Tomó pues Jehová, Dios al hombre, Y lo puso en el puerto, De Edén, Para que lo labrara, Y lo guardase, Un huerto, Un jardín, Es un lugar, Protegido, Es un lugar, Artificial, Artificial, Es un lugar, En donde, El que cuida del huerto, Está en completo control, Sobre él, O sea, Si, Tú tienes un jardín, Atrás de tu casa, No importa los elementos, Y no importa, La temporada, No importa, Que está sucediendo, En la vida, Natural, Tú estás cuidando, De las plantas, Del huerto, Del jardín, De forma, Que no es natural, Como si creciera, En su ambiente, Natural, Es decir, Que si hace falta agua, No tiene que esperar, La lluvia, Tú vas, Y, Y, Llevas un balde de agua, Y riegas las plantas, Si hay mucho sol, Tú pones sombra, Si ocupa viento, Le pones un abanico, Si, Para alejarlo, De los animales, O, O de los insectos, Pones cerco, Alrededor, Alzas, La cama, De donde están las plantas, Como Etiopía, Un jardín elevado, Fuera de las tentaciones, Malvadas del mundo, Entonces vemos que, Adán fue puesto, En una protección, En un lugar, Protegido, Por el mismo creador, Que ha creado todas cosas, O sea, Una protección íntima, Una relación allegada, Una unidad, Un ser, En donde no hace falta nada, Porque está el cuidador, Del huerto, Que está siempre preocupado, Para asegurarse, Que hace falta nutrición, Vitamina, Hace falta esto, Lo otro, Se lastima un brazo, Va, Si lo corriges, Lo, Lo contrario es, En el desierto, A como esté, La temporada, Como estén las situaciones, Si pasa un elefante, Y aplasta, Las flores, Pues las aplastó, No hay nadie que cuide de ellas, Más que en un huerto, Las, Las, Las necesidades, De, De, Aquellos quienes habitan el huerto, O las plantas que están dentro del huerto, Sus necesidades, Están hechas, Están cuidadas, Hay alguien puestas en cargo de ellas, Así es de que no, No hay dificultad, O sea, Es un ambiente perfecto, Aquí fue, Colocado, Adam, Dice, Y mandó, Y dijo a Dios, Al hombre, Diciendo, De todo árbol, Del huerto comerás, Mas del árbol, De ciencia, Del bien y del mal, No comerás de él, Porque el día, Que de él comerás, Morirás, Del bien y del mal, La ciencia, Debes de, De confiar, En fe, Se le dio advertencia, No comas, De, De la lógica, No comas del pensamiento, Científico, Confía en mí, Continuando, Dice, Porque el día, Que de él, Comeráis, Morirás, Y dijo, Y dijo, A Dios, No es bueno, Que el hombre, Este solo, Arele, Ayuda, Idonea, Para él, Ayuda, Y idónea, Para él, No sé qué significa idónea, Pero, Adán fue puesto sobre todas cosas, Toda autoridad, Se le dio, Para nombrar, Y llamar, Y llamar y nombrar a toda criatura, Sobre la tierra, Es decir, Todo lo que, Lo que, Creo que por esto se ve, El proceso, Al revés, El séptimo día, Entonces sería el primer día, Pero cuando, Cae un, O sea, La vez, En la forma que uno lo ve, Entonces lo ve al revés, Pero, Vean Akira, O sea que, ¿Cómo explicar esto? Adán no necesitaba hacer nada, Él primero descansaba, Y hacía, La fundación espiritual, En, En, En el, En el, En su ser, Pues, En su ser perfecto, Lo llamaba, Y luego lo nombraba, Y aparecía, No es que no sea bueno, Que el hombre esté solo, Lo que pasa es de que, Adán, Pensó, Por eso Jesús Cristo dice, Si, Tan solo hayas pensado, En una mujer, Ya, Ya cometiste ese adulterio, Esta es la vida espiritual, Porque entonces se manifiesta, Porque cuando estás en el cuidado, De Jehová nuestro Dios, Directamente tus pensamientos, Son, Son, Escuchados y son grabados en el cielo, Y se obedece, Entonces, Adán, Había meditado, Querer ser como los animales, Porque veía que tenían sus parejas, Quizás sea, Esto, La razón, Porque se le dio una, Una mujer, La razón que dice que, Pues, Jehová nuestro Dios, Que, Pues, Pues no es bueno que, Que habite solo, Sin ninguna persona que lo ayude, Es porque no va a condenar, A los suyos, Porque no va a tomar, No va, Eh, No va a ser, Jalal Hashem, No va a ser, Jalal Hashem, No va a profanar, El nombre de su, De su elegido, No va a profanar, Hashem, El elegido, El nombrado, Yo te he nombrado, Te he llamado, Y entonces, No te voy a quemar, No te voy a maldecir, No te voy a, Eh, Acusar, No voy a, O sea, Voy a pretender, Que, Que estás bien, Porque pues, Eres, Eres mi, Mi nombrado, Yo te nombré, Pero sabiendo, Que lo que, Él está contemplando, No es adecuado, Porque no tiene la experiencia, Y no sabe, Lo que desea, No tiene la sabiduría, Adame es una, Es una conciencia pura, En él no, No existe el conocimiento, Del bien y el mal, No existe, La experiencia, Eh, Solamente pues, Se está, O sea, Eh, No sabría que más decir, Pero, Estamos seguros, Que eso es lo que está pasando, Y como lo pensó, Y como toda autoridad, Se le dio sobre las, Criaturas del mundo, Entonces, Jehová dice, Pues, Lo pidió, Se lo tengo que, O sea, Lo tengo que dar, Se lo tengo que presentar, Yo prometí, Debo guardar mi palabra, Y por eso viene el dicho, Tengan cuidado lo que pidan, Porque, La palabra que uno expresa, Es, Tiene un, O sea, Va atada con una vibración, Y es una potencia, Que, Mejor digan, Mejor, Mantengan silencio, Hasta que sepan, Que lo que van a decir, Es, Es, Algo, De vida, A veces nos mordemos la lengua, Y nos condenamos, A uno mismo, En especial, Cuando está el adversario, Listo para poner a prueba, El creado, Es su trabajo, Eh, Hashem, Digo, O si, Hashem, O, Yejoah, Eh, Ya, Dios Todopoderoso, Yahweh Elohim, Ve aquí, Tu siervo dijo que, Que esto, Esto, Lo otro, Acaso no vas a hacer nada al respecto, Entonces, Como es la tentación, Yejoah, Nuestro Dios, Pues, Eh, Tiene que tomar acción, Entonces, Pues, Eh, No más, Eh, Para nuestro conocimiento, Es, Es verdad, Hay que tener cuidado con lo que hablemos, Continuando, Dice, Formó, Pues, Yejoah, Dios de la tierra, Toda vecia del campo, Y toda ave de los cielos, Y trajo las a Adam, Las trajo a Adam, Así es de que, Adam las está pensando, Y Yejoah, Pues, Obviamente, Las forma, Y se las trae a él, ¿Por qué? Porque Adam las llamó, Para que viese, Cómo les había, De llamar, Y todo, Lo que Adam, Llamó, A los animales vivientes, Ese, Es su nombre, Los llamó, Así es de que, Los nombró, Se le dio la habilidad a Adam, Crear cosas espirituales, Y manifestarlas, En el, En el plano físico, Es decir, Adam, Como tenía a Dios por dentro, Las cosas funcionaban, Primeramente espiritualmente, Primero en el descanso del Shabbat, El origen espiritual, Y luego, La perfección, La obra perfeccionada, La expresa imagen de eso, Es al revés, Así es de que, Primero, Se trabaja seis días, Para hacer la obra, Material, Y luego, Se entiende el séptimo día, En el descanso, Se entiende, O se establece, La conexión espiritual, Y puso a Adam nombres, A toda bestia, Y ave de los cielos, Y a todo animal del campo, Mas para Adam, No halló ayuda, Que estuviese, Idónea, Para él, Es la segunda vez que dice ya, Esto, Entonces, Muy interesante, No sé qué hacer de esto, Pero, ¿Qué ayuda ocupa Adam? Si tiene Jehová, Nuestro Dios, A su disposición, ¿Qué ayuda? Este es el problema, Con el tener todo, Uno se duerme, Se le duerme, ¿Por qué? Porque tienes todo, Cuando tienes todo, No, 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 No valoras nada, Y empiezas a pensar tonterías, La clave, Para hacer, Para vivir una vida, Perfecta, Es ser satisfecho, Y no querer nada, Ser satisfecho, Con lo que uno tiene, Todo lo, Y si uno desea algo, Sepan, Que va a haber consecuencias, Va a haber una acción, Que va a ser el contrabalance, De lo que requieres, Y se va a requerir, Una causa y efecto, Se va a requerir de uno, Un sacrificio, Quieres un automóvil, Vas a tener que pagarlo, Eso solamente es un ejemplo, Entonces, Este, Teniendo todo, Teniendo a Jehová, Nuestro Dios, Quiere a alguien que le ayude, Que le ayude a hacer, ¿Por qué? Y esta es la prueba, Paciencia, Paciencia es el reino, De los santos, De los allegados a Jehová, Es decir, Esperar a Jehová, Que haga su voluntad, ¿Qué prisa tenemos? No hay muerte, La vida es eterna, La eternidad, Es mucho tiempo, Tenemos todo el tiempo, De la eternidad, ¿Qué prisa tenemos para, Para recibir lo que, Lo que pues, Cuando estemos listos, Autoridad es entregada al Padre, Y la temporada, Digo, La autoridad es entregada al Padre, Sobre el tiempo y la temporada, Él dice, ¿Cuándo? ¿Qué temporada y qué tiempo vas a recibir? Esto es, La costumbre hebrea, El Padre va a decirle al Hijo, Cuando él está preparado para casarse, El Hijo no va a escoger, Cuando casarse, O cuando está listo, O siquiera con quien se va a casar, El Hijo no va a hacer nada, Hasta que el Padre sepa, Que esté preparado y listo, El Hijo, Y cuando vea, Que ya está, Preparado y listo, El Padre le va a decir, He aquí, Ya estás preparado y listo, Te tengo una sorpresa, El Hijo no va a decidir, Con quien se va a casar, No tiene nada que ver, Él solamente tiene que estar satisfecho, Con la voluntad de su Padre, Y si su Padre se espera, Toda la vida, Y, Y, Y no le, Le presenta una esposa, El Hijo se tiene que, Quedar esperando, En paciencia, Porque el Reino, Que es el Reino, Es el Gobierno, Es la autoridad del Padre, El Reino de los allegados, A Jehová, Nuestro Dios, Hace la voluntad, De Jehová, Nuestro Dios, Así es de que, Si dura, Un millón de años, Que importa, Si te toma, Un millón de años, Para ser preparado, Para entonces, El Padre te llama, A conocer tu esposa, Que importa, Tienes, Tienes, La eternidad para vivir, Que prisa hay, Que prisa hay, No existe la muerte, Ya, Jehová, Nuestro Dios, Es fiel para resucitarnos, Un millón de años, Desde el día de hoy, Para, Para levantarnos, A recibir una esposa, Que prisa tenemos, Y Jehová, Dios hizo caer sueño, Sobre Adán, Oscuridad, Sueño, Inactividad, Muerte, Muerte espiritual, Quizás, Muerte, Pero, O sea, No es bueno, No es bueno, Y se quedó, Dormido, Cuando uno tiene todo, Cuando uno tiene mucha, Mucha comida, Se empanza, Y difícil, El alma, Se hace pesada, Y le cuesta trabajo, Mantener, Eh, Mantenerse despierto, Así es de que toma una siesta, Y siempre, Vemos, Que cuando, Un, Un tzárit, O una persona, Eh, Justa, Un santo, De Dios, Se queda dormido, Se despierta, A testificar, A la tragedia, De su tiempo, Del mal tiempo, Del querer algo, Antes de que se lo merezca, Eh, Se despierta, Adán, Comen del, Del árbol, De, La ciencia del bien, El mal, Se introduce a la muerte, Abel muere, Por causa de esto, Eh, Noé, Se duerme, Digo, Se emborracha, Porque toma mucho vino, Se despierta, Y ve, La desgracia de su hijo, De, De Canaán, Y sucede lo que sucede, Lot, Se emborracha, ¿Por qué? Porque tiene mucha abundancia, De, De, Ya sea de vino, O de comida, Y pues, Que, Que sucede, Eh, Sus hijas se duermen con él, Ambas, Y tienen a Moab, Y, Y, A Malek, Creo que es, Enemigos de, De Israel, Perpetuos, Eh, Vemos, Vemos, Vemos lo mismo, Cuando uno tiene todo, Entonces, Eh, Tiene mucho tiempo para estar pensando tonterías, Y, Y meterse en mucho problema, Es mejor ser, Ser, Satisfecho con lo, Con lo que tengamos, Que al cabo es declarar, Desear algo, Es testificar a nuestra pobreza, Pero el testificar a, Al no querer nada, Es declarar nuestra fe, Que tenemos todo, Teniendo Jehová nuestro Dios, Que más queremos, Que hace falta, Que nos hace falta, Que nos ha hecho falta, Por más difícil que haya sido, Que es difícil, Cuando uno tiene un bebé, Duele por un rato, Y se olvida, Da luz, Y aquí felicidad, Igual, Igual el dolor, Solamente son unos momentos, Ni siquiera existe, Vamos a pausar, Porque se aproxima, La marca de una hora, Este aparato, Se apaga solo, Muy interesante, Esperemos que, Hagan, Guardado paciencia, Hasta, Hasta este momento, Todavía hay mucho que hablar, Pero pues, Lo guardemos, Para otra presentación, Gracias a todos, Shalom, Shalom, Gracias a todos, Gracias a todos, Gracias a todos,